¿Qué es la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular que sustentaba hasta hoy el gobierno que presido? Quienes me conocen bien saben que hoy es para mí uno de esos días tristes en la vida, tristes pero que tengo que afrontar con pesar, con entereza, con responsabilidad y transmitiendo a los ciudadanos la esperanza que requieren del cargo que ocupo. Es triste porque cuando hace ahora 8 meses el partido al que pertenezco suscribió un pacto de gobernabilidad para la comunidad autónoma de ámbito regional para gobernar Canarias con el Partido Socialista, no fue fácil convencerles de que en Lanzarote las circunstancias eran distintas, de que aunque la aritmética institucional invitaba desde todo punto de vista a ser extensivo ese pacto a las islas, las circunstancias y nuestra apuesta fue la de dar continuidad al pacto que los ciudadanos habían refrendado como el más conveniente. No fue fácil pero convencimos a la dirección regional. Firmamos un pacto de gobierno con la firme voluntad de llegar hasta el 2015 y prometo que lo hemos intentado todo, todo y hasta más allá de lo tolerable. Desde entonces muchas han sido las diferencias con nuestros socios de gobierno y en todo momento hemos tratado de gestionarlas, perdón, en el seno de ese pacto, tratando de no descentrarnos demasiado de nuestras obligaciones y evitando que los ciudadanos las padecieran. Pero no pudo ser. Han sido 8 meses en los que nos han sobrado razones para haber roto antes este pacto. Algunas las esbozaré seguidamente, pero el culmen, el detonante de esta ruptura, ha sido una traición y deslealtad que no resiste ningún análisis político. Concretamente, la moción de censura que perpetraban nuestros socios del Partido Popular, con la que llevan amenazando desde el principio y que intentaban precipitar en los últimos días para arrebatar la presidencia del cabildo de Lanzarote, a quienes los ciudadanos decidieron que debía ejercerla, esto es, coalición canaria, y su cabeza de lista. Es verdad que ellos me han trasladado esta mañana, que eso no se corresponde con la realidad, lo niegan de manera categórica, pero yo en este caso tengo que decir que creo más en la palabra de los terceros que así nos lo han contado y que formarán parte del futuro gobierno de la isla. No obstante, y al margen de esa deslealtad, como acabo de decir, enseguida pasaré a enumerar solo algunas de las grandes diferencias y desencuentros que también ha habido. Pero con lo que me gustaría que se quedasen los ciudadanos, es con el mensaje de esperanza, de cuáles son las amenazas que se ciernen sobre Lanzarote, y sobre todo, cuáles son sus oportunidades, del por qué no podemos afrontarlas con el Partido Popular, y sobre todo, cómo vamos a hacer, qué y con quién vamos a seguir intentándolo, con todas las fuerzas de estos nueve consejeros que hoy me acompañan, y que les aseguro que son muchas. Esos desencuentros, en primer lugar, y en general, han sido ocho meses en los que fundamentalmente la Presidenta del Partido Popular ha estado permanentemente instalada en la desconfianza absoluta y en la denuncia en foros inapropiados, vamos a decirlo así, de la permanente injerencia de quien les habla. La injerencia, que no solo es incierta, sino imposible, en la medida en que el Presidente está inhabilitado para acometerla, por cuanto soy responsable en última instancia de todas las áreas de la corporación. Muy al contrario, es el Partido Popular el que ha pretendido presidir su parte del Cabildo, como si éste debiera o siquiera pudiera tener dos presidentes. En ese sentido, tengo que aclarar que el Cabildo solo puede tener, ha tenido y tendrá una única presidencia. Claro está, claro está, que desde el respeto a la autonomía del socio necesario para garantizar las mayorías de gobierno, la mayoría absoluta, como ha venido ocurriendo hasta ahora, pero también exigiendo igualmente el respeto a la presidencia que ha faltado hasta ahora por parte de dicho socio. Otro de los grandes desencuentros han sido los presupuestos. Como Presidente del Cabildo he aprobado tres presupuestos cuando éramos cuatro las fuerzas políticas que conformaban el gobierno. En este mandato, y siendo solo dos las fuerzas del pacto, nos ha sido imposible, lo cual creo que indica muy a las claras cuál de ellas ha supuesto el problema y cuál la que ha puesto las dificultades. Don Luis Herraez, artífice de aquellos tres primeros presupuestos y sufridor de las injustificadas dilaciones de este último, puede dar buena cuenta de ello. Otra de las grandes diferencias que hemos mantenido ha sido la negativa a profesionalizar el sector turístico y el sectarismo político con el que se ha pretendido manejar el área de turismo. Se han negado en todo momento a poner al frente del ente público que gestiona los centros turísticos a un profesional como consejero delegado. Es verdad que esto estaba en el programa de Coalición Canaria y no en el Partido Popular y así tuvimos que asumirlo. Primero fue la Presidenta del Partido Popular, la consejera, que tuvo que renunciar por incompatibilidad con su cargo de diputada y después nombró a otro consejero del Partido Popular en cuyas manos se pretendía dejar todo tras el inminente cese del actual gerente que pusimos al final del mandato y sin pretensión de sustituirle. Esto es verdad que no había trascendido a la opinión pública, pero es así tal cual y como se los cuento. A lo anterior hay que añadir la nula intención de dar un paso más en atajar las multimillonarias pérdidas de la restauración de los centros turísticos que superaron los 3 millones de euros en el pasado ejercicio, que no recibe ni un céntimo de euro el cabildo desde el ejercicio 2006 cuando fui consejero delegado y es urgente que el cabildo vuelva a recibir recursos tan necesarios en estos momentos. Muy al contrario, llevamos dos años inyectando recursos a los CAT desde esta corporación. Aunque su gestión, tengo que admitir que ha mejorado considerablemente. En segundo lugar, y hablando también de turismo, en un claro proceso involutivo, pretendían prescindir el próximo viernes, ya estaba convocada el Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción, pretendían prescindir de ella, puesta en marcha hace unos años sin tener una propuesta de instrumento alternativo a la toma de decisiones colegiadas y confinanciadas con el sector turístico. En este caso, han venido relegando igualmente, paulatinamente, a la figura del consejero delegado de la Sociedad de Promoción, un independiente profesor de marketing turístico en excedencia de la universidad, incorporado hace unos años, que ha sobrevivido a cuatro consejeros antes de que el Partido Popular aterrizase en el área y quien sin ningún género de duda iba a dejar de serlo en breve para ser sustituido por gente de la confianza, supongo, que del Partido Popular. En tercer lugar, y por lo que respecta al plan de infraestructuras turísticas del gobierno de Canarias, después de pactar que consensuaríamos su distribución conjuntamente, obviamente, con los ayuntamientos para su ejecución, bien directamente por el gobierno de Canarias, como es habitual, bien por el área de obras públicas, cuando no es así, la Presidenta del Partido Popular pretendía absurdamente gestionar directamente esos recursos desde el área de turismo, que no cuenta con oficinas de contratación ni de obras públicas, como es sabido, como no cuenta ninguna otra área del Cabildo. Y lo que es peor, en un ejercicio de provocación intolerable, anunció pública, unilateralmente y sin consenso previo, la convocatoria a los alcaldes para la distribución de dichos recursos consignados en los presupuestos de la comunidad autónoma. Por último, han puesto toda clase de dificultades, que no voy a enumerar, hablando de turismo, a cualquier proyecto que por su transversalidad tuviera que ver con turismo y que no hubiera sido promovido en origen por el Partido Popular. Llámese vía ciclista, plan de dinamización gastronómica, estaciones náuticas, etc. Por poner solo algunos de los ejemplos. Ha habido muchísimos desencuentros en estos ocho meses, pero no me parece oportuno enfangarnos con todos y cada uno de ellos, aunque sí, como han comprobado, exponer algunas de nuestras grandes diferencias. No obstante, reitero que lo que ha resultado insalvable por deslealtad manifiesta, es verdad que negada, es que fraguaban una inminente moción de censura contra mí, como podrán corroborar, insisto, los terceros implicados que así nos lo han contado. En definitiva, el Partido Popular no ha sabido administrar una borrallera de poder originada por sus buenos resultados electorales locales, lo que unido a su incontestable victoria en las elecciones generales que interpretaron igual y erróneamente en clave local, ha provocado en su presidenta insular un nivel de endiosamiento político tan intolerable como he dicho, que la llevó por último a pretender la presidencia de la primera institución. Por todo ello, aunque agradezco a los consejeros del Partido Popular su trabajo y su lealtad que ha sido generalizada en casi todos los casos, y lamentando que las cosas hayan tenido que terminar así, hago responsable de esta ruptura casi inexclusiva a la falta de altura de miras de su presidenta en este pacto que pudo haber llegado al 2015 a poco que se le hubiera propuesto. En todo caso, a los escépticos, al Partido Popular que niega los hechos, pero especialmente a los ciudadanos, quiero recordarles que a Coalición Canaria y a mí no nos otorgó la presidencia el Partido Popular, sino los electores por sufragio directo. Y por tanto, corresponde a Coalición Canaria y a mí, cuando no fuera posible, gobernar en armonía con el compañero de viaje elegido, como es el caso, la legítima iniciativa de conformar mayorías en todo momento sin necesidad de emociones y sin generar a ser posible ninguna inestabilidad. Pero yo hoy no he convocado a esta rueda de prensa exclusivamente para explicarles las razones de la ruptura, que obviamente es la razón principal, sino también para hablar de futuro, de esperanza, de los enormes retos que Lanzarote tiene por delante, de las amenazas que nos acechan y sobre todo de las oportunidades de esta tierra. De cómo lo vamos a hacer, de qué vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. En primer lugar hay que aprobar los presupuestos. Un cabildo sin presupuestos no tiene herramienta para dar respuesta a la gente, a las emergencias sociales, a los colectivos, a las ONG, a los estudiantes, a los clubes deportivos, sencillamente a nada. Yo pido disculpas por el inevitable retraso que sufrirán y trataremos de aprobarlos con toda la celeridad que el Partido Popular nos ha impedido hacerlo. Avanzaremos en un empeño de este grupo político de profesionalizar la gestión en el área de turismo. Nombraremos por primera vez en la historia del ente público que gestiona los centros turísticos un consejero delegado, un profesional sin filiación política alguna, tal y como estaba en nuestro programa. Mantendremos la figura de un consejero delegado, un profesional, el que está en la sociedad de promoción. Y si hay que crear algún otro ente, cuando tengamos clara cuál va a ser ese instrumento para que las decisiones sigan siendo colegiadas y cofinanciadas, entonces lo haremos, pero seguirá al frente de él un profesional y no un político. En inalza haremos lo propio en cuanto recuperemos el control del Consejo de Administración que anuncio, solicitaremos con inmediatez al juez, al igual que el cese de los actuales administradores judiciales. Pero hay otras amenazas y otros retos. El primero, sobre la vida misma, el agua. A nadie se le esconde las claras intenciones privatizadoras de uno de los socios necesarios, en este caso del Partido Independiente de Lanzarote, al que me temo que el Partido Popular no haría demasiados ascos. Y miren, yo no puedo garantizar al 100% que no se privatizará ningún porcentaje de inalza porque no está exclusivamente en nuestra mano. Pero lo que sí está de garantizo al 100% es que lo pelearemos hasta el último minuto y creo que lo conseguiremos. Y si no lo hacemos será porque nos lo nieguen los bancos o los potenciales prestamistas. Nunca, porque así lo pretendan los acreedores por muchos rehenes que crean tener, y este es un aviso a navegantes que espero les llegue. Prospecciones petrolíferas, directamente relacionadas con la anterior, por cierto, con el agua, constituye la mayor de las amenazas que se ciernen sobre esta tierra, en este siglo que arranca, sobre su presente y sobre su futuro, sobre nuestro modelo de desarrollo y que queremos dejar en herencia a las generaciones venideras. Esta amenaza requiere de un gobierno unido y sin fisuras, de un frente institucional, político, jurídico y social que no puede ser afrentado con estos compañeros de viaje de ningún modo. El Cabildo debe liderar junto a otras instituciones canarias, el frente institucional y jurídico, y debe acompañar y apoyar decididamente a la sociedad civil que yo espero se lance a la madre de todas las batallas que dirían en Oriente, por tierra, mar y aire, contra la posibilidad de esas prospecciones petrolíferas frente a nuestras costas. Pero es que además hay un conjunto de amenazas estratégicas de gran calado sobre el modelo de desarrollo de Canarias y de Lanzarote. Yo dije que debía ser bueno para Canarias contar con un ministro canario, y aún no pierdo la esperanza de que así sea. Pero con las primeras decisiones adoptadas por el ministro de Industria y de Turismo, que no olvidemos, presidente del Partido Popular en Canarias, prospecciones petrolíferas, supresión de las bonificaciones a las tasas aéreas, supresión de las primas a las renovables, todas ellas gravemente perjudiciales para esta tierra, la verdad es que el presidente del Partido Popular canario se está cubriendo de gloria, y más que positivo, se está configurando como el ministro canario contra Canarias. Y todo ello requiere igualmente de un frente común de esta tierra que no puede ser afrontada desde la complicidad interna de un Partido Popular insular que se pliega una y otra vez a este ataque a Lanzarote en toda regla. Como presidente electo del gobierno insular, insisto en que sin necesidad de pactos, era y es mi obligación garantizar la estabilidad de la institución sin que los ciudadanos hayan tenido que padecer más de los deseables nuestros desencuentros políticos, los que les acabo de relatar, o los que la ruptura de este pacto pudieran provocar. Y eso es precisamente lo que me he visto abocado a hacer en los últimos días. La institución no vivirá ni un solo día de desgobierno, de minorías, o de la desestabilización a que tanto y tan mal hemos acostumbrado desde que se instauró la democracia a las víctimas de todo esto, a los ciudadanos. Y si hace unos minutos firmaba los decretos de cese de los consejeros del Partido Popular, en las próximas horas firmaré los nombramientos de los nuevos consejeros que respaldarán al gobierno insular, y estos serán los cuatro consejeros del Partido Socialista Canario. Consejeros que con una altura de mira, que no puedo sino agradecer y en justicia reconocer ante la sociedad conejera, no han dudado en ponerse a disposición de Lanzarote, sin la menor dificultad para llegar a un rápido acuerdo que mantenga a las mayorías de gobierno en este momento tan difícil. Mañana, en rueda de prensa conjunta, daremos a conocer la composición exacta del nuevo gobierno y las nuevas responsabilidades delegadas para en las próximas semanas dar a conocer las adaptaciones que como consecuencia de este acuerdo hayan de incorporarse al programa de gobierno que sigo presidiendo. Dicen que en Lanzarote existe una maldición no escrita, según la cual quien quiera terminar siendo presidente no debe comenzar siéndolo. Tengo que confiar en que esta vez, con la ayuda de esos consejeros del Partido Socialista, la maldición no se cumpla. Pido disculpas a los ciudadanos por este pequeño sobresalto del que han sido otros los responsables, pero les doy un mensaje de esperanza, de optimismo y de convencida fe en las posibilidades de esta isla y la valía de su gente sean nacidas o llegadas a esta tierra en busca de un futuro mejor. En cualquier caso, pase lo que pase, hasta el último minuto con los inevitables errores de quien toma decisiones, seguiremos trabajando desde la convicción de haber hecho, de estar haciendo y de que seguiré haciendo lo que considere correcto mientras sea presidente del Cabildo de Lanzarote. Con la ayuda de este magnífico equipo, lo he dicho muchísimas veces, que me da esa tranquilidad y el que se incorpora mañana, ojalá estemos a la altura de las dificilísimas circunstancias en que renovamos este reto y este compromiso.